Para la adaptación de la asignatura lo que he hecho es intentar centralizar toda la información en esta página web en la que hemos puesto la guía docente en la página principal, la guía docente y una adenda a la guía docente que todavía no está aprobada pero supongo que se aprobará ahora en breve en la que explicamos las diferentes actualizaciones. Si pincháis ahí, os la podéis bajar y cuando la tengamos aprobada, esta u otra con unas modificaciones, pues la pondré ahí también. Aquí tenemos cuál es la adenda a la guía docente. En esa solamente son algunas modificaciones con respecto a la guía docente en el que vemos, por ejemplo, la herramienta de atención tutorial en la que tenemos, pues he mostrado la tutorial virtual contextualizada, la de los comentarios que habéis utilizado bastante y bastante bien. Quizás la podéis haber utilizado más y os lo aconsejo porque directamente contesto en ese mismo lugar. Y ahora, perdonadme que me, bueno, en ese mismo lugar, no, no, voy a seguir. Tutoría virtual sincrona. Bueno, pues la tutoría virtual sincrona es que ahora, como estamos en este estado que no podemos vernos personalmente, pues he propuesto las tutorías virtuales sincronas en la cual podáis tener una tutoría conmigo, igual que estamos haciendo ahora con videoconferencias, pero en vez de estar conectado con 30, pues estar solamente conectado con uno de vosotros o dos, si es que queréis conectaros dos o lo que sea, para resolver alguna duda, ¿vale? He puesto también para que pudiera ser mucho más fácil o incluso para que vosotros podáis responder dudas que tengáis entre vosotros, porque hay algunas bulos que han ido por ahí de cómo se hacían algunas partes de la asignatura, pues entonces he hecho el grupo de Telegram en el cual, sobre todo para conectarnos, sobre todo para conectarnos, para hacer una tutoría virtual puede resultar muy interesante, ¿de acuerdo? La adaptación del temario sigue siendo el mismo temario, pero hay algunas pequeñas medidas de adaptación. Bueno, aquí pues explico que he centralizado la información de la asignatura en la página web, que también hemos estado utilizando, sobre todo trae el mensaje que mandé al principio cuando empezó el confinamiento que centrarse ahí en los juegos malabares, ya que teníamos la página web con todos los entrenamientos y también la pizarra para hacer los dibujitos. Y las únicas diferencias que hay en cuanto a la evaluación son las siguientes. En el juego motor tradicional y en el juego, y en mi primer juego motor, hay algo que no podemos hacer y estaba en la evaluación que es la exposición del juego motor tradicional. Entonces, esa exposición del juego motor tradicional era el porcentaje que correspondía, que correspondía un 5% en el juego motor tradicional, un 5% de ese 10% total que correspondía al juego, un 5% en el total de la asignatura y en mi primer juego motor un 10% de la asignatura, ese porcentaje lo vamos a quitar y se va a poner en la parte de entrega del documento. O sea, si en el documento antes aquí era un 5% y aquí era un 20%, pues ahora ya es un 30% ese juego motor. Entonces, ese es el documento del juego motor o del juego motor. Y en cuanto a la práctica de juegos malabares, el problema que tenemos ha sido el problema de la evaluación final. Entonces, la evaluación final la vamos a solucionar haciendo que vosotros realicéis un vídeo en vuestra casa, evaluando, haciendo el examen igual, excepto sin el BOSU, y lo haremos la evaluación sobre el 8 o 10 de mayo, y por ahí vosotros lo que tenéis que hacer es grabaros, con el guión similar al que hicimos en su momento, y enviarlo, subirlo a Google Drive. Y ya de día a Google Drive lo subo a YouTube para que vosotros podáis hacer los comentarios. Bien, pues básicamente eso. Lo que tiene evaluación única es una cosa que es diferente, porque vosotros no estáis en ese contexto, pero sería similar porque no ha cambiado nada más que ha cambiado lo de Google Drive. Perdón, lo de subir el vídeo a Google Drive en vez de que lo grabamos presencialmente. Hay algo que se me olvidaba y que es fundamental, pero ahora lo vamos a ver, y es que, por favor, ha habido ciertos problemas en relación con, por lo menos a mí, con respecto a Prado. Entonces, cuando queráis tener algún tipo de comunicación conmigo, por favor, hacerlo mandándome un email a mi email normal. ¿Por qué? Porque cuando me habéis mandado algún mensaje a través de Prado, yo lo he contestado, pero no ha ido a ningún lado. Y entonces, pues, hay algunos correos que yo pensé que había devuelto, pero no han llegado a su sitio. Bien, eso por un lado. Pero vamos antes, sí, vamos a explicar un poco los diferentes tipos de contactos. Pues, eso, pues, el grupo Telegram está hecho para eso. Aquí la instrucción es de cómo utilizarlo. Cómo son los pasos a seguir para solicitar la tutoría virtual. Y, bueno, no olvidéis lo interesante que son las tutorías virtuales contextualizadas. También ha cambiado una cosa que no podemos hacer, tutorías presenciales. ¿Vale? Bien, ahora, en relación con las clases online, que son los que vamos a tener estos días, mi idea es la siguiente. En estos días, que lo que estaríamos realizando son las sesiones de clase, si fuesen presenciales, estaríamos exponiendo a nuestros juegos. Lo que hacíamos normalmente durante los juegos es hacer una pequeña presentación del juego, de nuestro documento de texto y, sobre todo, de nuestro póster, para que visualmente viesen cómo hay que hacer ese juego y seguir esas instrucciones de una forma rápida y luego practicaríamos el juego de las diferentes personas a las que les tocan ese día. Como ahora no es posible y estamos en esta situación que ninguno la desea, pues, hemos intentado solventar eso de la mejor manera posible. Entonces, la idea que yo tenía en estos días es explicaros algunos criterios básicos de los problemas que habéis tenido en el desarrollo de vuestro juego motor tradicional y algunos errores. Que mi idea es que si alguno de vosotros quiere que le diga los errores, pues los podemos decir aquí dentro de un rato y vemos los ejemplos. Pero ahora, básicamente, bueno, aquí están las sesiones online y aquí son los botones para enchufarse a las sesiones online. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a comentar un poco lo del juego motor tradicional. Bien. En el juego motor tradicional, básicamente... Bien. En el juego motor tradicional, os voy a explicar un poco la estructura que nosotros teníamos. Vale. Vamos a ver que esto lo estoy haciendo ahora. Bien, aquí estamos. Bien. Para hacer el juego motor tradicional, os comenté que lo que quería era que lo hicieseis en el documento 1. Pero previamente, en documentos consultados, que fueseis escribiendo, pues, todo lo que vosotros fueseis recogiendo de cualquier parte de un juego, lo que sea, escribís y ponéis... Bueno, pues, este juego, esta parte del juego, me parece muy interesante para el desarrollo de tal parte. Entonces, vosotros, entonces, así os veía a vosotros cómo habíais realizado esa parte. Vais uniendo pequeñas partes, aquí vais recogiendo información de diferentes sitios, y luego ya lo recogéis de una forma más estructurada en el documento de texto. Ese documento es lo que yo quería ahora comentaros. Pero básicamente es que esto lo evalúo y evalúo cómo estáis realizando esta parte. En el documento que yo os decía que lo hicieseis, bueno, ese documento es consultado. En el documento 1, el que vemos aquí, que en la carpeta se vería aquí como documento 1, en el que teníais que desarrollar el documento de texto. Vale, pues, ese desarrollo del documento de texto, de una forma genérica, ahora voy a seguir explicando toda esta parte como quería que lo hicieseis, porque cuando está dando conocimiento de resultados a otros compañeros de otros grupos, van a tener alguna duda. Voy a parar un momento y quería parar para que me abriéseis el micrófono y me preguntaréis alguna cosa de lo que he estado explicando hasta ahora. O en el chat, que lo veo, porque es que los del otro grupo me han dicho que si yo veo el chat, yo lo veo el chat perfectamente. Andrés, entonces lo del juego motor 1, sería inventarnos nosotros un juego motor y, por ejemplo, yo saco la idea de algún juego que he visto y lo hago parecido. Entonces, ¿esa idea que yo la he sacado te la pongo en el documento de documentos consultados? Sí. Sí, pero va a ser, vamos a ver. Por eso quería que repasáramos un poco la estructura del juego motor tradicional. Aunque este va a ser un poco más complejo. Y esa complejidad está en el documento, en el vídeo que os mandé el otro día del diseño, el documento que mandé antes de Semana Santa en vídeo. En esta semana lo voy a explicar y lo voy a explicar detenidamente para que vosotros entendáis por qué es que la idea no es hacer una ficha de una forma tradicional, sino que cambian algunas cosas. Hay alguien que me ha puesto por ahí, Alejandro. Alejandro Cota dice que falta un 30% de evaluación. Estoy hablando, estoy, míralo, bueno, ahora luego lo vemos, pero es que es el seguimiento de la asignatura. Míralo, es que eso no cambia. Esa parte no cambia, que es la que yo voy a evaluar mientras veo vuestros documentos consultados o cómo habéis hecho el seguimiento de malabares a través de la hoja de EF. Eso no ha cambiado, esa parte está en la guía docente. Es que solamente cambia ese pequeño porcentaje de jugamotor 1 y jugamotor tradicional en la exposición, que era lo que no podíamos hacer. Lo que seguía comentándole a María es que por eso vamos a explicar un poco la estructura esta del juego y deciros algunos fallos de forma genérica. Y a partir de eso, porque es que hay algunas cosas muy sencillas que directamente ni las hacéis. Y os voy a comentar. Yo lo que quería es que... Y este estilo de trabajo es lo que yo quiero que hagamos en un futuro para que entre todos juntos vayamos realizando el juego motor tradicional o el juego motor 1 perfectamente, porque como todos estáis frente al ordenador me podéis ir preguntando y yo incluso puedo entrar en vuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí el documento 1 que era donde quería que lo hicieseis, ¿qué es lo que yo quiero que hagáis? Pues que si aquí tenéis la plantilla que era la que yo dije que teníais que utilizar, pues cogéis la plantilla y este es la... Vamos a ver, documentos consultados, no. Este documento 1. Yo cojo y digo, pues por ejemplo, desde el índice desde aquí, pues cojo, copio y pego. Que esta era la propuesta. Cojo esto. Cojo esto desde el principio hasta el fin. Lo copio y lo pego en el documento 1. ¿Vale? Hay algunos que me dejan hasta esto escrito. Cuando... Bien. Aquí, de forma muy rápida y muy concisa. Esto es el título, donde tendréis que poner vosotros el título. Aquí, apellido, código y grupo. El índice. Este es un índice automatizado. Que para que salga bien un índice automatizado, os lo voy a decir. Por ejemplo, aquí tengo juego motor. Yo... Esta parte aparece aquí arriba porque la he puesto con... Con un estilo de letra. Aquí he puesto un estilo de letra que es título 2. Si no, no saldría. Si yo quiero que saliese otro título que va a ser un subobjetivo, por ejemplo, a este lo tendría que poner como título, por ejemplo, 3. Y saldría como un subobjetivo dentro de esto. Si quiero que sea un objetivo y para actualizarlo, le doy aquí y se actualiza automáticamente. Y veis cómo aparece aquí. Si yo no hago esto de esta forma y lo escribo con un texto normal, veríamos cómo no aparece al actualizarlo en el índice. Pues yo lo que quiero es que tengáis esta estructura de índice para que luego en el futuro sepáis cómo hacer un índice y lo tengáis de forma automatizada. Pero bueno, fundamental que el índice lo tengáis de forma adecuada, que los objetivos los pongáis, pongáis vuestros objetivos o objetivos motores, los objetivos de construcción, objetivos meta, siempre enunciado en infinitivo, la organización, que en la organización le pone la distribución de los jugadores en el espacio, cuánto material por jugador y esa organización ponerla, incluso podéis poner un gráfico, ya que lo tenéis hecho y normalmente nada más que ponéis un gráfico en el póster con una posición inicial del juego, pues poner esa posición inicial con unas flechas. En general, cuando ponéis el juego, no ponéis una secuencia de acciones, sino que ponéis la secuencia de organización, sino que ponéis imágenes de organización inicial. Eso es lo que a lo mejor tenéis que poner aquí. El tiempo, pues ponerlo con horas, minutos y segundos, no me pongáis, que hay algunos que ponen un minuto, un minuto, treinta segundos, no, yo quiero que lo pongáis en ese formato, por eso está puesto, para que me lo pongáis con ese formato, lo ponéis debajo y a lo mejor si queréis justificar y poner debajo, ¿por qué? Pues lo pone aquí, pone el material, antes hemos puesto la distribución, a lo mejor poníais dos jugadores con un balón, pues aquí se necesitan treinta balones, quince balones de baloncesto, la localización, poner la localización del juego, si hay un sitio donde es específico que se juega, donde vosotros lo conocéis, se puede poner además hasta un mapa de Google Maps, pasos previstos, pues los pasos previstos, la descripción, aquí podéis poner todos los subtítulos que queráis, aquí es lo que digo que a lo mejor tú pones reglas, entonces pones reglas, 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 si lo veis, no tiene, está puesto en texto normal, si yo le doy a actualizar, no va a aparecer en el índice, ¿de acuerdo? Entonces, para que aparezca en el índice, yo tendría que irme a la descripción, vamos a la descripción, y tendría que ponerlo como título, por ejemplo, si ese era título uno, pues yo le pongo título dos, no, este es título uno, este es título dos, y vemos como si vamos al principio, aquí estaría actualizado y vemos reglas, entonces así nosotros tenemos el trabajo totalmente estructurado, algo muy importante que se olvida, aunque sea el gráfico opcional, si ya lo tenéis hecho para el póster, es nada más que copiar y pegarlo, yo lo que quiero es que pongáis muchos más gráficos, que pongáis cinco o seis gráficos de secuencia del dibujo, de secuencia de las acciones, que pongáis un gráfico con la posición inicial, y luego un fallo muy básico que tiene todo el mundo, son las referencias comentadas, tenéis que poner las referencias con las normas para qué, he puesto una referencia, he puesto en la página inicial de Juegos Motores, si vamos a enlaces, he puesto un enlace aquí con una norma APA que son las siete, pero me da igual que sean las seis o las siete, muy resumida, aquí tenéis ese resumen de las normas APA, donde se contemplan todos los tipos de normas, lo digo para que vosotros lo pongáis, lo que yo quiero, pues si se pone una referencia, vamos a suponer que hay esta referencia, que no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, esa referencia es la que vosotros habéis puesto, esa referencia que la tenemos, aquí, esa referencia es la que habéis puesto, pues yo lo que quiero que luego debajo me pongáis, bueno, lo primero que las pongáis por orden alfabético, si es que es Castillo y otro se llama Gómez, pues Gómez tendrá que estar debajo la otra referencia, bueno, pues aquí que me pongáis, pues esta referencia me ha servido para esta en este punto y muy concreto y sobre todo lo que vamos a cambiar ahora es que quiero que sea cuando realicemos el juego motor 1 y también vale para el juego, para los que vayan a mejorar el juego motor tradicional, es el poner una referencia sobre todo a vídeo, no a libros, porque cambia mucho de la referencia al vídeo a cómo se escribe en el vídeo y la interpretación, o sea, eso es algo que quiero que tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Paro un momento para ver si tenéis alguna duda, comentadme, cuando he comentado esto, hay alguien, bueno, otra de las cosas que he dicho antes es que yo quiero que todo lo que vayáis, lo que le he comentado antes a Alba, todo lo que vayáis consultando, lo vayáis poniendo en documentos consultados, esa es la parte que yo evalúo como seguimiento de la asignatura, entonces hay que modificar el juego motor, me dice, María Ortega, pues sí porque te lo voy a evaluar mejor porque luego lo entregaréis, lo que yo quería es que luego lo entregaréis modificado con algunas cosas mejoradas. Bien, otra cosa es, ¿hay alguien, alguno de vosotros que tenga alguna duda en relación al juego? Porque es que me puede poner sobre el ejemplo de alguno de vosotros, evaluar su documento de texto y vemos también el póster, para ver qué os ha parecido o qué es lo que os parece, cómo os ha parecido el póster o cualmente el documento y así así vosotros veis de los errores que pueden tener vuestros compañeros. cuando hay que abrir el micrófono. Hombre, yo si miras mi juego moto tradicional. María, ¿no? Sí, María Lucena. El pulso de pica se llama. Ah, pues una cosa con el pulso de pica tengo un vídeo de hace cuatro años en que hay dos niñas que se ponen y parten la pica y se pegaron en un porrace tremendo. No sé si lo has visto por ahí. No, no lo he visto. Se puede buscar el juego moto tradicional que era Tirebeque o Tirapica pero creo que tenían los dos nombres puestos. ¿Sabes? Y vaya está puesto y además creo que lo tengo grabado hasta a cámara lenta. Yo tengo uno pero no rompen la pica. No, pues son darmiñas muy fuertes muy fuertes de la facultad porque rompieron la pica figúrate si estarían fuertes. Vamos a ver estamos aquí en tu documento y tenemos tus documentos consultados entonces en los documentos consultados vemos que aquí no tienes escrito nada, ¿no? No, no hay prácticamente nada. Pues ahí yo lo que quería es que vosotros vais apuntando las cosas y así lleváis un seguimiento con la asignatura. Eso por una parte. Luego en el documento 1 que es lo que le tenías que poner que lo has puesto muy bien 8128 pulso pica que hay gente que a lo mejor te pone ahí el avatar y todo no y le quitáis lo de copia de como ocurre en esto pues a eso no se lo ha quitado porque no hemos utilizado este que lo ha utilizado sí pero a esto se lo tenía que haber quitado lo de copia de bueno vamos a pulso de pica y en pulso de pica veo que tiene el índice que no sé si estará bien ya veo que tú estás también dentro porque se ve aquí si yo le doy actualizar veo que bueno que parece que sí está funcionando bien en el S lo que quiere decir que está bien puesto el nombre con el código y debajo objetivo motor del juego mejorar la fuerza con oposición objetivo tener más fuerza que el contrincante echar al contrincante aquí tendrías que a lo mejor haber especificado cada vez que se realiza una pequeña lucha para que luego también tú puedas modificarlo poniendo algún tipo de puntuación en lo de cómo nos colocamos pues a lo mejor si hubiese hecho algún tipo de dibujo o algo también puede ser porque es que hay varios tipos de lucha con con esto con las picas hay unos que son que las cogen y la pica se pone de forma paralela y otros que lo hacen con la pica debajo del brazo uno frente a otro o sea no sé cuál será tu juego y bueno yo tengo puesto el de debajo del brazo ah el de debajo del brazo en ese en ese el problema es que te pones muy cerca del otro y con las de con las de madera se ponen muy cerca del otro y y no no está bien y si las pones con las de plástico se rompen ¿sabes? o sea las de plástico sí se rompen también esas pero esas más fáciles ¿no? la otra que te estaba diciendo era cogió uno frente a otro y con la pica atravesada y la rompieron dos niñas pero el otro sí también no han partido ese 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 juego ahí es un poco complicado bueno has puesto bien el tiempo el material sin embargo le has cambiado el color que no está mal pero que no era necesario porque directamente eso sería fíjate aquí se ve la estructura del juego ¿vale? la descripción que quizás podía haber puesto algo más y aquí se nota que has copiado y pegado de algún lado las referencias porque porque aparecen raras o sea con otro tipo de letra etcétera pero mira un pequeño fallo no has puesto ningún comentario de ninguna cuando esto eran referencias comentadas está en mayúscula cuando en la normapa no se pone nada de esto en mayúscula ¿de acuerdo? entonces tú tendrías que poner debajo de cada uno comentado una cosa que se ha hecho bien es que están en orden alfabeto ¿de acuerdo? y y vaya eso por lo menos está bien anexos pues esos enlaces no tienes que ponerlos como anexos sino que a lo mejor lo tendrías que haber puesto como una referencia más ¿vale? como una referencia más con con todo ¿no? con sus autores etcétera etcétera todo eso aparece en las normas que he puesto aparece como hay que hacerlo y ahora pasamos a el documento de 30x30 el documento de 30x30 pulso por pica veo las diferentes estos que habéis realizado hay una cosa que quiero recordaros a todos y es que cuando copiáis por ejemplo esto hay algunos de vosotros que le ha salido así torcido cuando lo agrandáis ¿no? y y para que os salga bien lo único que tenéis que hacer que ya lo vimos en clase es que os ponéis en un ángulo pulsáis a la mayúscula y entonces al moverlo se se modifica el tamaño proporcionalmente bien aquí están los diferentes estos se ve bastante claro una de las cosas que está muy bien en este trabajo es el fondo frente a a a las letras se ve claramente hay algunos que han puesto unos calores que es difícil de distinguir vamos a ver cómo le ha salido el 90x90 en el 90x90 bien ha hecho una cosa que está regular que es que has copiado las imágenes y las has puesto aquí cuando en realidad la idea lo hubiese sido que aquí te pones por ejemplo y dices este se ve cómo lo estoy seleccionando le doy a control c voy al trabajo y mirar cómo por ejemplo aquí lo pegaría pero ese donde corresponde es aquí pues lo pongo aquí eso es lo que quiero en estos días trabajar con vosotros cómo podéis hacer para mejorar todas estas cosas ¿sí? ¿perdón? sí, sí que además es que yo eso no lo sabía en plan por eso la copié en vez de seleccionarlo vale, vale pues te lo digo porque así si por ejemplo tienes aquí alguna cosa o quieres mejorar algo o para que tuviesen salido las imágenes hay algo que aquí has puesto de otra forma pues lo cambia igual que por ejemplo este se nota que es un copia y pega no sé de dónde no sé de dónde viene ese copia y pega ¿me entiendes? ¿dónde lo has hecho? María ¿el qué? esto del centro mira ah no que podía venir del 30x30 ah perfecto claro, viene del 30 si se me equivocaba nada pensaba que no estaba el 30x30 vale, perfecto sí, sí pues lo tienes ahí vale, pues ya está entonces aquí está pero si por la razón que sea tú hubieses querido hacerlo de otra forma estaba bien ahora tal y como está de forma genérica me parece bien pero a lo mejor los objetivos no sé yo lo hubiese puesto ahí pero da igual lo que sí hubiese utilizado siempre el mismo tipo de letras y esta es muy pequeña y esta por ejemplo queda muy grande y encima es mayúscula y luego debajo a lo mejor o junto a cada uno de los lobos poner una pequeña frase indicativa ya que tienes espacio en la que dijeras por ejemplo hay que vigilar porque se rompe la pica o hay que tener cuidado porque utilicen la pica como arma o alguna cosa así ¿de acuerdo? pero en general la estructura y la visibilidad y eso está bien solamente falta quizás una cosa aquí no hay que poner referencia solamente quizás falta una cosa es que no veo tu nombre por ningún lado que podría haber puesto el nombre y el código y la otra cuestión es que a lo mejor podría haber puesto una secuencia de los otros juegos ya que tiene esto a lo mejor podría haber quitado esto y ponerlo de una forma más así similar a esto como con algunas letras y que hubiese espacio para que tú pudieses poner varias secuencias del juego y otro pequeño detalle que esté ya más así es que cuando ponen dos colores uno puedes ponerlo de los que son atacantes y otros defensores uno que es como con cuadradito y el otro con redondez porque si esto por ejemplo lo imprimiese en blanco y negro para que hubiese un mayor distinción para que se vea claramente que uno de ataque y otro de defensa y ya para más cosas que hubiese diferencias que uno fuese en color un poco más oscuro y otro en color más claro ¿se parece bien? Sí correcto vale me preguntan por ahí Jesús que a cuál hay que quitarle lo de la copia a todos los archivos que utilicéis y que hemos utilizado pero en general como te responde ahí Francisco o Francisco Iván a todos le tendrías que quitar en el nombre lo de copia así es que básicamente básicamente eso yo lo que quiero ahora que hagamos en estas sesiones estos días es que os voy a el próximo día os diré cómo hacer el juego motor 1 entonces al deciros cómo vamos a hacer el juego motor 1 que básicamente un poco ampliación del juego motor es un juego motor diferente pero quiero decir ampliación y características y dificultad en relación con la con el juego motor tradicional y así pues que vayamos juntos pues me decís oye yo me gusta es que no sé a mí no me sale esto a mí no me sale lo otro entonces pues que lo hagamos todos juntos para que nos salgan unos pósteres maravillosos de unos juegos totalmente increíbles pero esto va a estar muy relacionado con lo que vemos esta tarde en la teoría en la cual quiero que veamos alguna alguna esta tarde y el miércoles próximos que vosotros a lo mejor lo tenéis miércoles próximo o mañana pues que que veamos lo de la teoría de acuerdo más preguntas hay algún otro que quiere que le mire el juego si dime hasta cuando tenemos para modificar el juego motor este el tradicional pues lo que había pensado era dejarlos los dos más o menos como para la misma fecha como para el 10 o algo así este como un poquillo antes del juego motor tradicional y el otro como para el 20 o una cosa así de mayo si vale si no es tan complicado y no es no es difícil es más o menos que hay algunos de vosotros que habéis saltado algunas pautas entonces dice a este le faltan la referencia y no lo ha puesto a este le faltan los otros y entonces un poco para que todos vayamos al unísono y nos salga bien el juego pero entonces individualmente nos va a cada uno sí 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 os lo daré de todas formas quién es la que me ha hablado que es que no lo sé yo María Ortega María Ortega perfecto es que no te oía pero no no te veía vale pues más cosas más preguntas si hay alguien no sé hay alguien que quiere ahora que le dé más conocimiento en general en general si hay algo que os haya llamado la atención me lo decís si hay algo que os haya llamado la atención en relación a la a la corrección André una cosa sí dime quién eres Marta Marta en los gráficos o sea en lo que es el documento desarrollado la parte del gráfico hay que poner el gráfico que hemos puesto en el podcast tú dices en el documento en el documento de texto en el documento de texto puedes poner eso o puedes poner más puedes poner lo que quieras aquí sí sí por ejemplo es donde está la localización pues en la localización puedes poner un mapa del sitio por ejemplo y en los gráficos aquí yo lo que digo es que una cosa que se echa en falta en los gráficos es que por ejemplo en este que hemos visto anteriormente de en este que hemos visto anteriormente de María faltaba el el que hubiese una secuencia había un dibujo pero yo lo que quiero es que pongáis una secuencia de varios dibujos ¿de acuerdo? entonces eso en el en el documento de texto también está muy bien que pongáis una secuencia con varios dibujos ¿vale? por el chat me ha dicho Iván que también mire un poco por encima su juego vemos este juego y ya acabamos con con esto lo veo rápidamente y por ejemplo en documentos consultados veo que si ha escrito aquí algo de malabares que incluso está escribiendo ahora algo a él y luego si tenía mucho tenía escrito mucho aquí tiene algún conocimiento de resultados míos si tenía bastantes referencias y parecía que que lo había trabajado esto vale muy bien entonces luego el siguiente sería ver el documento 1 como lo tenía reflejado aquí el la actualización vale está bien aquí también me había preguntado alguna vez el objetivo motor tal pues parece que está está bien hecho en una cosa no le pongáis comillas ni le pongáis sé que es un nombre propio por eso es título del juego torito en alto o torito en la selva el torito tal no me lo pongáis ni entre comillas ni en ni en eso muy bien vale eso es corrección rápida ni ni con exclamación ni nada de eso vale y en y así no me lo pongáis en mayúsculas así es como lo tenéis que poner así objetivo conseguir pillar a los compañeros conseguirnos el cuidado vale está más o menos bien el tiempo en el juego a motor bueno está bien que pongáis un reloj tampoco es que sea lo suyo pero bueno está está bien aquí estaba la explicación de cómo había sido la organización y la localización pasos previos vale eso está más o menos pues sí pero algunos gráficos de estos luego lo que tienes que hacer es al final poner la referencia sin embargo el gráfico este sí me parece más o menos interesante como lo ha como lo ha dibujado incluso aquí si tienes la posibilidad ya que lo has hecho vamos a ver si tienes la posibilidad esto pues lo puedes agrandar vale y se ve muchísimo más claro de acuerdo y así ponerlos todos todos lo que sea mucho más las reglas tal bien y las referencias muy bien me parece me parece bastante bien hecha tiene un pequeño fallo y es que no están por orden alfabético tiene un pequeño fallo pero se ve bastante bien solamente tendrías que ordenarlas por orden alfabético y luego quizás aunque están comentadas concretar un poco más las referencias que eso es lo que sí quiero que hagamos ahora y vamos a trabajar en estos días con lo que os comento que vamos a ver en las sesiones en las sesiones teóricas que es lo que quiero que luego trabajemos en las prácticas y tenemos el 30x30 en el que tu juego todo en alto ha utilizado similar a la plantilla que yo tenía quizás aquí este color es demasiado fuerte y resalta mucho ya veremos cómo queda está bastante bien están puestas muchísimas cosas bien y ahora el 90x90 objetivos motores objetivos de consecución objetivos metas quizás fíjate aquí ya queda un poco feo que hayas puesto como tanto texto quizás debajo de cada uno de los logos un poco de información y así está más o menos bien ahora quizás aquí en algunos quizás no tenías que haber puesto todas las reglas a lo mejor dos como más fundamentales y a lo mejor poderle haber dado más espacio a los de torito en alto pero me parece me parece bastante interesante como está la distribución y eso del juego pues muy bien pues ya está como se nos se nos está acabando el tiempo me ha parecido bastante bien tu juego Iván como se nos está acabando el juego pues un poco ver estoy viendo algunas preguntas Raquel me pregunta si tiene que ser el índice igual que el mío no el índice lo que quiero decir es que vosotros lo que quiero que esté es automatizado lo que quiero que esté es automatizado este índice está automatizado y si yo trabajo de una forma jerárquica poniéndole a los encabezados un tipo de una tipología pues me sale estructurado entonces yo si escribo aquí texto normal eso no aparece ahí arriba yo le voy a actualizar como si era texto normal no aparece actualizado eso es lo que yo quería decir la semana Estela me pregunta si va a haber clases durante todas o solo durante esta en principio mi idea era esta semana para hacer las sesiones pero yo veo si os parece bien lo que vosotros queráis yo veo bien dar sesiones la semana próxima pero quizás lo que podríais hacer para que fuese todo más operativo como da igual dar una sesión que da igual dar una sesión para 30 que una sesión para 60 o 90 si os ponéis de acuerdo los de por la mañana a una hora y los de por la tarde a otra hora y hago una sesión por la mañana y otro por la tarde con las sesiones prácticas mucho mejor pero no hay ningún problema en seguirla yo en principio la idea que tenía era seguirla está clara la duda Raquel vale bien vamos a ver os he pasado un formulario de control de asistencia no bueno no lo he visto pues ahí va ah vale bien pues si queréis ahora en estos cinco últimos minutillos abrí el el micrófono cuando queráis me vais preguntando pues no sé o incluso consultas de los juegos malabares de cómo ha ido o si tenéis alguna duda esta mañana me han preguntado por ejemplo cómo seguir los de los juegos malabares y para los que ya había acabado y lo que quería comentar es que la idea es que sigáis apuntando en vuestro para los que ya había acabado las progresiones normales que sigáis apuntando en vuestro en vuestro entrenamiento los 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 entrenamientos en función de el orden que siguen este tipo de estos entrenamientos ¿de acuerdo? o sea con los que ya había acabado los básicos luego que sigáis este orden para los entrenamientos avanzados y y eso vamos a ver hay algunos que dicen que no paso de la primera eso es un poquillo de práctica es que estoy seguro que eso con un ratillo que le eche seguro que le coge ahí la sensibilidad en un momentillo y ya está ¿en qué entrenamiento estabas tú Jesús? ¿en el 1 o en el 2? o en el 3 no lo sé pobre pero 7 horas muy poco hay gente que vive de esto en el circo de soy casi la hecha más horas lo mismo la han echado 8 o 9 dime Jesús ¿en qué entrenamiento estás? sí te faltan un poquillo pero ¿en qué entrenamiento estás? ¿en el 1 o en el 2? sí pero me faltan o no si está en el 2 vale el 2 empieza con el lanzamiento pues si si ves pero todavía vas por la progresión A te lo digo porque a lo mejor podías meterte podías probar un no sé unos días con la progresión de rebote a ver si luego cuando vuelvas a la A te va un poquillo mejor ya verás como es muy sencillo Andrés bueno soy María dime mira yo me he atascado en las columnas también la progresión A entonces preguntarme si me puedo pasar a los rebotes que los rebotes no me salían mal y si vale pero tú pero tú pero tú pero tú ya habías hecho pero de rebote no ha hecho nada no pero no no hacía nada pero se ve que María Ramírez María Ramírez tú hiciste el entrenamiento el entrenamiento tenías el entrenamiento 2 o 1 en el entrenamiento 2 empezaste con lanzamiento entonces tienes 3 de lanzamiento y luego pasas a los 3 de a los 3 de o sea si entonces tienes un A C y D y el columna dices que no bien quizás puse uno de columna un poco complejo pero es que hay otro que quizás es demasiado sencillo y es que en lugar creo que voy a tener que subir un vídeo con eso para los que se hayan atascado en columna y es que en lugar de hacer el de que lanzas dos en el lateral y coges con una mano en el centro es que coges con dos manos con una mano dos bolas y entonces por ejemplo tienes la mano izquierda dos bolas y lanza una hacia arriba luego lanza otra luego lanza otra y vas como progresivamente vas izquierda centro derecha derecha centro izquierda así lanzándola intenta probarlo es que como como un pequeño paso antes de lanzar de acuerdo es que es que eso en columna no lo que te diría es que pruebe eso y que si no te va bien que pasa entonces ya rebote ok gracias Andrés vale Andrés otra pregunta dime yo María Luceno yo estoy en los de los malabares de las principales ya las tengo todas las progresiones hechas entonces me he pasado a las opcionales las que son más difíciles y vi la de la cascada B que era la progresión en ciclo pero al final es que esa la acabo viendo como la normal como la A sí es parecido pero en realidad es que lo que ocurre que aunque sea igual es que el fin al final es el mismo pero la progresión no es igual porque tienes que hacer 30 ciclos con la mano derecha y 30 ciclos con la mano izquierda con dos bolas entonces aquí es fundamental para mejorar para luego otras futuras progresiones vale por ejemplo como ahora mismo yo estoy con la de con la ducha que esa todavía me queda lo de la ducha lo que tienes que ver primero antes de ponerte con la F o con la E es ver cuál te va mejor para elegir una u otra porque no hay que hacer las dos sino elegir una u otra me va la E probé a hacer la E y la F y tengo más manejo de pasarla con la derecha por abajo a la izquierda pasar el círculo con la aguja del reloj sí, sí por eso el problema normalmente es el lanzamiento tenso de abajo la que te salga viene el lanzamiento tenso de abajo es la que tienes que hacer vale y puedo hacer la de la cascada B y dejarla ya hecha por ejemplo acabar de hacer esa progresión y hacer los cuatro cuestionarios y dejarla hecha vale sí, sí vale muchas gracias vale de nada me pregunta Estela que que si el examen de malabares va a ser igual por el examen de malabares como no puede ser exactamente igual porque no tenemos bosu pero sí sería exactamente igual porque lo que quiero es ver cómo había evolucionado en los gestos que había hecho y además en esa parte sería exactamente igual pero además habría como una parte final en la que vosotros haríais pues diferentes cosas que vosotros fueseis fueseis aprendiendo o mejorando porque mientras estáis practicando a uno os la ha dado pues con darle con la cabeza con el codo con tal pues hacer una pequeña una pequeña como floritura que cada uno es capaz de hacer con eso ¿de acuerdo? Estela vale pues ya está el próximo día explicamos entonces cómo va a ir el juego motor 1 y en la teórica en esta semana lo o explicaré lo del diseño de juegos motores dime Iván ¿y eso cuándo se tendría que grabar? pues se tendría que grabar como para el 8 o el 10 de mayo o algo así por ahí para la fecha sería sobre esa fecha sobre el 10 de mayo aproximadamente o al 15 no sé según también vosotros me vayáis diciendo porque se me va a poner una fecha que como ahora vamos a tener más contacto pues quedamos en una fecha después es muy pronto muy tarde y ya lo vemos ¿de acuerdo Iván? Andrés entonces en el vídeo ¿qué te hacemos? primero te grabamos el vídeo sobre todo lo que tenemos que tú no tienes que evaluar y luego le añadimos todo entero de un tirón sí pero que me refiero que en el mismo vídeo en el principio del vídeo sea lo principal que tenemos que grabar y luego que se grabe la floritura sí, sí claro eso yo de todas formas lo pondré igual que os puse la tablilla aquí igual que os puse la tablilla por aquí estaba ¿no? de qué es lo que tenía que poner pues lo mismo lo mismo lo pondría eso no hay ningún problema yo lo pongo para que fuese exactamente igual ¿de acuerdo? para que todos tuviesen el mismo tipo de comentarios vale vale pues ya está pues entonces si tenéis cualquier duda o cualquier cosa me podéis mandar un email o lo que sea prefiero que me lo mandéis al de UGR no utilicéis Prado porque no me va bien cuando devuelvo los mensajes y ya está nos vemos en la teórica que no sé si la tenéis mañana o el miércoles y si no también pues el próximo día en la práctica pues nada hasta el próximo día que vaya todo bien en el confinamiento igualmente adiós gracias hasta luego